Ya lo he dicho un par de veces aquí. Hay veces que la vida no nos da tiempo ni de respirar. Esta semana para mí, en especial la última parte de la semana, fue más o menos así. Por lo cual llegaba la noche y yo no quería hacer nada más que tumbarme en la cama. Por lo cual descuidió un poco como la parte del arreglo de la barba. Y ha hecho calor y ha hecho humedad y he usado más el cubrebocas esta semana. Entonces eso generó que me salieran los granos aquí, granitos aquí, unos pelitos enterrados de este lado que no se ven. No importa, no pasa nada, pero sí quiero empezar a arreglarlos. Esa hora de la mañana, obviamente no me he bañado. Voy a arreglarme la barba, me voy a bañar y vuelvo. Ok, ya me bañé, me recorté la barba, me lavé muy bien con un cepillo que tengo. Quitó toda la barba, me detallé mucho. Y usé este de arboliteador facial, también conocido como jabón para la cara. Paso número uno, Marker Regrowth. Pero se siente que trabaja muy bien, o sea, no siento que me quedó la cara grasosa y tampoco la siento reseca ahorita antes de ponerme humectante. Paso número dos, purificador de la piel, Skin Prefire, también de Arbitro. Remove impureza suave con la piel, devuelve luminosidad, activa la regeneración celular, suaviza arrugas para piel normal y mixta. Ahí va. Pones un poquito aquí en el algodón. Yo fui muy tronco para ponerlo en el algodón, venga lo mejor que yo ustedes, y luego se limpia la cara a uno. No les voy a enseñar el algodón, pero sí algo me quito. Y ahorita se siente una sensación mini de ardor, que me dijeron que es normal, pero ya se empieza a sentir como más fresco. Siguiente paso, humectante. Sérum de la misma marca, ácido hialurónico, biofermento de Cepazúchil con extracto de granada. Y yo soy medio tronco para ponerme esto. Y no me voy a poner donde tengo los granitos, ahorita les digo por qué. Cuando me salen granitos, me pongo unas, como lociones que me mandó el dermatólogo, me pongo poquito, y eso ayuda como a que se eliminen más pronto. Ahora sí, último paso, bloqueador solar. Me voy a ir a peinar muy rápido. Peinado listo. Usé, como he estado usando todo este tiempo, la pomada o pomade con base a agua de Rebrew también. Y es todo. Pero lo más importante es que este video te sirva como recordatorio de tu autocuidado. La vida nos lleva entre las patas y no nos da tiempo de nada. Pero date 5 y 10 minutos al día para ti, para cuidarte. Muy bien.